Música Abrimos un nuevo bloque aquí en Cinco Noches Estamos conociendo distintas alternativas que podemos hacer a nuestro tiempo de ocio Y llega el momento de viajar a Alta Gracia Porque empezó hoy hace un ratito nada más a las 18 horas El festival Mionca que se extiende hasta el próximo domingo ¿No es cierto, Lara? Exacto, empezó hoy a las 18 hasta las 24 Y termina el domingo y sábado y domingo es de 12 a 24 Tenemos un informe para presentarlo y después comenzamos La charla aquí en nuestra mesa Este fin de semana se desarrolla en Alta Gracia el Festival Mionca El encuentro de food trucks más importante del interior del país La presente edición cuenta con la presencia de 20 camiones de comida Cervezas artesanales, postres, helados, cócteles y mucho más para saborear El concepto se sustenta en reunir a la familia en la previa de la primavera Y disfrutar de lo que ofrece el festival al aire libre Brindando variedades en gastronomía, música, actividades recreativas, coctelería, peluquería y muchas cosas más Cultura Viva es la marca ciudad de Alta Gracia Y en esta ocasión el escenario del Festival Mionca lleva su nombre como espacio central de las bandas y espectáculos en vivo Que animarán las tres jornadas Hoy en Cinco Noches conoceremos en detalle este evento que será de acceso libre y gratuito para todos los visitantes Bueno Valencia, encima además de que es lindo Alta Gracia tenemos esta posibilidad no hay excusas Imagínate, vas, la gente que está en la zona todavía está a tiempo de poder ir a comer Hay 20, hay más de 20 food trucks y si los que ya comieron pueden ir a degustar un heladito, un postre Contanos cómo es esto, es familiar, es para los chicos jóvenes, hay para todas las opciones Es maravilloso, la verdad que antes de venir para acá pasé para ver cómo iba todo Que estaba ya empezando y tratar de buscar las palabras para demostrar lo que uno siente cuando entra a este evento Mionca Es experiencia, es sensación, es vivir un lugar al aire libre con mascotas, con chicos, con grandes, con gente De distintas gustos y además probar distintos tipos de comida con los mejores chefs en los food trucks, en estos camioncitos Domos con cosas interactivas Bueno, la verdad que es maravilloso, es una experiencia que se vive, que hay que ir y realmente disfrutar de un buen momento Bueno, 40 minutos en una autovía maravillosa, iluminada, que está bárbaro, entonces gratis, no hay excusa Claro, y encima entrada gratuita con todo el entorno del Sierra Sotela, ahí mismo en el parque O sea, es imperdible, este fin de semana parece que el clima va a acompañar Así que los cordobeses y la gente de la provincia de Córdoba se tienen que hacer un tiempito e ir a conocerlo ¿Ya es la cuarta edición esta? Esta es la cuarta edición, siempre la hacemos en enero Este enero tuvimos lluvia, entonces bueno, la gente nos pedía una nueva edición de Mionca Así que acá está, en primavera, previo a la primavera Tenemos recién inaugurado un parque de los niños, donde hay juegos para los más chiquitos Una carpa de emprendedoras, donde está la provincia también Entonces, no hay excusas Todo esto en el mismo predio No hay excusas, todo en el mismo predio, así es Es realmente muy muy lindo, pasar un momento muy agradable en Altagracia Y bueno, y de repente, si fuiste y no te gustó nada de lo que había para comer El polo gastronómico que es Altagracia, te invita a pasar otro momento también ahí ¿Y cuáles son los otros lugares a donde se puede ir? En el caso que la gente quería dar una vuelta Escuchar un poco de música en vivo DJs, porque también va a haber escenario con música Y en el caso que quieren ir a algún restaurante y sentarse tranquilos Comer más tradicionalmente, hay muchas opciones también Nuestro presidente de la Agencia de Corte de Turismo siempre dice que Altagracia es la meca de la gastronomía Eventos durante todo el año y nos identifican como tal Y chefs de nivel nacional e internacional nos representan en todos lados Entonces hay una variedad increíble de comida, desde gourmet, parrillada, pescados Así que bueno, de todo para ir, abierto por supuesto todo el fin de semana y todos los días a Altagracia Es temporada del año Cuando uno habla de food truck, por ahí hay mucha gente que no sabe lo que es un food truck ¿Podrías explicarnos bien para qué? A lo mejor, bueno, los chicos sí lo saben Pero hay gente mayor que no sabe, pero que le encanta comer Entonces, ¿podrías decirnos cómo son los food trucks y qué es lo que se ofrece? Los food trucks son este formato de camioncito donde está la comida, te la producen ahí Hay uno que es, por ejemplo, hay uno que es parrillado, entonces te hacen la parrillada Pero todo en un formato como un camioncito Hay papas fritas, hay heladitos, hay para vegetarianos también Entonces el formato es lo que hace que sea distinto, que sea mionca, que sea un food truck Esa es la opción Después tenemos carpas donde se puede sentar la gente Podés ir con tu reposera, con tu lonita, sentarte en el piso Ves que las imágenes van mostrando que es un ambiente muy agradable para compartir Y bueno, también podés ir y comerlo con la mano, por supuesto, porque hay mucha hamburguesa también Claro, esto que nace, digamos, es una tendencia mundial, ¿no? Sí, sí, sí Y así es que nace también la idea de hacerlo aquí en Altagracia En Altagracia, exactamente, tal cual Grisa artística, ¿qué va a tocar? ¿Sabes más o menos el sábado y el domingo? No, es bastante variado permanentemente a partir de las... desde que se abre hasta el cierre Ah, otra cosa que es un dato importante, hay que estar atentos que hay happy hours en tema de cervezas Así que hasta las 20 horas desde que abre, hasta las 20 happy hours, dos por uno Eso también es un dato que está bueno que lo pase Entonces hay que quedarse allá dormido Mira, precios súper accesibles también La verdad que la idea fue armarlo para que la familia pueda disfrutar de esto Entonces los precios son bastante accesibles también Y en este tipo de eventos, por ejemplo, ¿el turismo crece? ¿Ustedes notan más llegada de cordobeses o a lo mejor de turismo internacional? Mira, Altagracia desde hace un tiempo está creciendo y desarrollándose mucho en todo nivel, ¿no? También quería comentar que el 8 de abril se reabrió sus puertas el Cine Teatro Monumental Sierras En corazón cultural de Altagracia Si el eslogan, nuestra cultura viva, en un momento fue reconocida a Altagracia por el tema de los museos La verdad que hoy cambió muchísimo esto, fue pasando la barrera y avanzando en todo Y el Cine Teatro Monumental Sierra, donde tenemos eventos permanentemente Desde locales, estuvo... Ahora viene, por ejemplo, No te va a gustar esta banda uruguaya que está de gira por nuestro lugar Estuvo Graciela Borges, va a estar Rodrigo de la Serna, Comedia Cordobesa, el Polifónico, el Coro Polifónico de la Provincia Entonces es una propuesta más que hace que Altagracia siga estando en la grilla de nivel provincial y nacional, ¿no? Porque esto hace que se mueva toda Altagracia Entonces las opciones para visitarlas es bastante amplio Y muchas actividades en el Museo del Virrey Liniers Nosotros tenemos muchas actividades y lo que estamos tratando de lograr es que este mito del museo estático vaya evolucionando Por ejemplo, en verano hicimos en el Museo Gabriel Dubois, que es un museo taller Donde vos vas y te encontrás con los artistas que están tallando, creando en cerámica y demás Hicimos un after hour donde a partir de las 17 horas teníamos música en vivo, por ejemplo, con música electrónica Tragos, un food truck chiquitito donde poníamos tragos, había cerveza artesanal Entonces es eso también, ¿no? Cambiar este paradigma de los museos aburridos y llevar a otro lugar y acercar a otro tipo de gente Que son los adolescentes que es tan importante que reconozcan y amen Porque para amar a Altagracia o para amar donde vos viviste tenés que conocer la historia de esto Y los museos muestran eso, ¿no? Un poco de la historia de lo que vio pasando El tradicional Museo del Che Guevara, de Manuel de Falla Que por más que sean los antiguos y la casa de ellos, hay que ir a conocerlos, sí o sí Y hay muchos cordobeses que todavía no han ido Entonces estaría bueno que hagan un recorrido y que vayan a disfrutar Mionca Y después vayan a hacer la parte un poquito más cultural y ir a conocer la Casa del Che La Casa del Che, aparte también deportes con este polideportivo que inauguramos mañana Está la costanera, hoy inauguramos la costanera de todo lo que es el río Altagracia Donde senda, bicisenda, lugares para hacer esparcimiento de deportes Entonces no es solo museos sino que es también mucho deporte, mucha cultura, mucha actividad Mucho verde, golf, deporte también Lara, tenemos que hacer la última pausa aquí pero antes de ir a la pausa me gustaría que nos recuerdes los horarios ¿De Mionca? De Mionca Hoy abrió a las 18 hasta las 24 y sábado y domingo de 12 a 24